Y seguimos con más Expo Activa Nacional, una nueva muestra sin duda con novedades en esta oportunidad, lo que tiene que ver con el uso de envases plásticos y del reciclaje a nivel de la actividad agropecuaria. Estamos con el presidente y también con el gerente de Campo Limpio. Comenzamos a hablar con el presidente un poco. ¿Qué consiste este proyecto oficial que ha justamente previsto la Dinama? Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos comunicar a la sociedad, a los productores, lo que es Campo Limpio. Campo Limpio es la asociación de las empresas importadoras, formuladoras, que a la luz del nuevo decreto que tú nos consultabas, que reglamenta el destino de los envases de productos agropecuarios, en nuestro caso estamos hablando de fitosanitarios, lo que el decreto le pone roles a los distintos actores. Le pone un rol fundamental a los importadores y formuladores de ser los responsables de gestionar el plan de gestión de envases de fitosanitarios. Y a su vez le pone una responsabilidad compartida a los distribuidores y a los aplicadores. Y a los productores les indica que tienen que hacer el triple lavado, lo cual es fundamental para que podamos darle un destino más amigable a los envases y en definitiva toda la sociedad se vea beneficiada. Nosotros entendemos desde Campo Limpio que está muy buena la iniciativa del Poder Ejecutivo, nosotros de hecho ya como empresas hace 9 años que lo venimos llevando adelante en forma voluntaria, esto nos va a potenciar, nos va a dar mucha más fuerza al programa en el momento que ya tenemos un decreto que reglamenta todo esto. Lo importante y aprovechando el espacio que ustedes nos dan, es que los productores hagan el triple lavado y lleven los envases a los centros de acopio. Nuestra obligación es concientizar a los distribuidores y generar un ambiente para que haya muchos centros de recepción, ya sean primarios o finales, para que los productores lleven esos envases a vacíos, triple lavados, y darle un destino final amigable. Ahora la consulta es para el gerente de Campo Limpio, ingeniero agrónomo Aldo Invernisi. ¿Cómo se va a llevar adelante sobre todo este tema logístico? Que por cierto hemos llegado a conocer que va a haber una propia auditoría también. Bien, en estos momentos estamos trabajando, o sea, el plan que se presentó a Dinama, que en estos momentos se está terminando de aprobar, implica metas de recuperación y objetivos a cumplir en los próximos años. Dentro de los objetivos está la de implementar los centros de recuperación, los cuales nosotros llamamos centros de acopio, y trabajar fuerte con el área del canal de distribución, o sea, los que venden los envases, para ir implementando esa logística de centros de recuperación donde el productor pueda llevar los envases. A su vez, también estamos trabajando con el último eslabón de la cadena, que es el reciclador, o sea, quien absorbe el material, bueno, y sin él sería imposible cerrar el ciclo. En esa línea, bueno, se viene trabajando fuerte. Nuestro objetivo es lograr un 100% de reciclaje a nivel nacional para todo lo que sea lavado, triple lavado. Por eso hacemos mucho hincapié en lo que tiene que ver con el triple lavado, que es el primer eslabón para poder reciclar. Si no hacemos bien el lavado de los envases, no lo podemos reciclar, lo cual va a generar altos costos a la cadena y va a ser muy ineficiente todo este proceso. Hoy el programa, digo, ya viene recuperando unas tasas importantes, o sea, unos volúmenes alrededor de 200 toneladas al año de envases, o sea, ya tenemos un cierto know-how en lo que es el reciclaje, pero bueno, pensando en aumentar estas metas, hay que trabajar fuerte en viabilizar empresas recicladoras que puedan absorber. Y ahí una de nuestras ideas es poder incluir como demandante estos productos todo lo que puede ser los gobiernos departamentales, las intendencias, los municipios que puedan utilizarlos para lo que puede ser obra pública, y ahí metemos todo lo que es postes de alumbrado, lo que es caminería rural, o sea, desde banco de plazas, esto se puede hacer muchos destinos, mientras que no sean productos que contengan alimentos, o que no sean juguetes para niños, digo, los destinos pueden ser muy variados. Y bueno, es un poco lo que venimos haciendo, y es un gran desafío que se nos va abriendo.